Sean bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Así es, nosotros de inmediato y sin más a esta llamo a escuchar de inmediato las palabras del Ministro del Pueblo de Palabra del Transporte, Ricardo Molina, que tiene un balance. Acerca las últimas acciones violentas, en este caso en contra del transporte. Adelante, Ministro. Sí, muy buenas noches desde aquí, desde el puesto de comando del Palacio de Miraflores, del Palacio del Pueblo. Nosotros debemos reportar lamentables hechos que han sucedido en el día de hoy en, una vez más, una jornada de violencia promovida por la derecha apátrida, promovida por esos voceros, pseudolíderes políticos, que valiéndose de una inmunidad mal entendida, mal interpretada, estimulan la violencia. Hoy, en esa toma que hicieron en la autopista Francisco Fajardo, frente al aeropuerto de La Carlota, mientras estaban unos manifestantes allí, al frente de La Carlota, otros muy violentos se dirigieron al campamento de mantenimiento del Ministerio del Pueblo de Palabra del Transporte, tomaron las instalaciones y agredieron a los trabajadores, trabajadoras que afortunadamente pudieron salir a tiempo, pero dañaron una serie de maquinarias, de equipos, de materiales, para destruir todas las instalaciones y todos los equipos y maquinarias que nosotros utilizamos para el bienestar de nuestro pueblo. De manera irresponsable, peligrosa, tomaron aceite de motor y lo regaron en toda la autopista, en las instalaciones mismas del campamento de mantenimiento vial que tenemos allí, para prestar un servicio al pueblo, para hacer un esfuerzo del presidente Nicolás Maduro nos ha orientado en el marco del plan Por Amor a Caracas, destinamos horas y horas y muchos hombres y mujeres trabajando permanentemente para mantener la vialidad, especialmente en Caracas, y por eso hemos visto los cambios vistosos, los cambios amplios en el mantenimiento vial, en el ornato, y ahora, en muy pocos minutos, estos terroristas destruyen los elementos con los que se llevan adelante estos trabajos. Dañaron camiones cestas, camiones grúas, un camión de carga, una cisterna, una ambulancia que sirve al pueblo, no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino a todas y todos. No están atacando al gobierno revolucionario, están atacando al país todo, a todas y todos. Este daño afecta a toda la población. Nosotros hacemos un llamado a las indéresis, hacemos un llamado a reconocer dónde está la violencia y asumir en cada uno de nuestros espacios el papel que nos corresponde para garantizar la paz. Estos daños que nosotros vimos hoy en el campamento ascienden al monto de 430 mil dólares que no tenemos y que fue una inversión que se hizo desde el gobierno revolucionario para poder realizar todos estos trabajos de mantenimiento. Y además, el daño a las instalaciones que ahora tocará reparar a costas del pueblo venezolano, recursos que se pudieran utilizar para construir nuevos espacios, para mantener espacios ya habilitados. Ahora tendremos que destinar esos recursos para recuperar esos daños ahí. En esas imágenes vemos cómo dañaron las instalaciones una ambulancia que estaba al servicio del pueblo, camiones, equipos, maquinarias que sin ningún pudor atacaron de manera inclemente. Camiones que estaban en perfecto estado de mantenimiento y que son utilizados o eran utilizados para ayudar a nuestras comunidades a mantener su entorno, a recuperar la vialidad, a mantener el sistema de iluminación pública. Ahí están destruidos por aquellos quienes quieren llevar a la sociedad venezolana a un plano de violencia, de agresión entre hermanos y nosotros debemos insistir en que no lo van a lograr. Debemos también señalar lamentablemente, tenemos que hacer el señalamiento, hoy en la ciudad de Mérida hubo hechos violentos también promovidos en el marco de este plan, terrible plan, en contra de la paz, en contra del sosiego de nuestra población, con saldos terribles. Tal vez este saldo de hoy era el que anunciaba ayer el diputado Henry Ramos Alup. En Mérida tuvimos afectaciones personales, en Caracas, afortunadamente acá, estamos relatando, afortunadamente los trabajadores y trabajadoras se retiraron a tiempo, pudieron escapar de los terroristas, pero lamentablemente en el caso de Mérida, Daniel Infanteno, este muchacho que nosotros vamos a mostrar aquí, su carnet, trabajador de Tromerca, la empresa de transporte colectivo público terrestre en la ciudad de Mérida, fue alcanzado por una bala de un francotirador terrorista y en estos momentos se está debatiendo entre la vida y la muerte. En este momento está siendo operado y haciendo unos esfuerzos tremendos el equipo de médicos para tratar de salvarle la vida a Daniel, un muchacho trabajador del gobierno revolucionario, estudiante de la Universidad de los Andes en la carrera de contaduría. 25 años, 25 años Ramos Alup, 25 años Julio Borges, 25 años Freddy Guevara, un muchacho que tiene un futuro y que ustedes se lo acaban de truncar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este plan malévolo que atenta contra la paz, la seguridad, el sosiego de nuestro pueblo? Nosotros hacemos un llamado profundo, un llamado fraterno, un llamado de patriota a todas y todos aquellos que de alguna manera le hacen el juego a la derecha. Un juego perverso que además por las redes están circulando que este muchacho, este valiente trabajador, Daniel Infante, fue agredido por colectivos. Los colectivos en Venezuela, los colectivos revolucionarios, se unen, se organizan para trabajar, para mejorar las condiciones de vida, para ejecutar proyectos, para avanzar en la construcción de la patria, no para destruir. Daniel Infante fue agredido por una bala asesina, por una bala que sigue las instrucciones de este grupo de políticos irresponsables. Y nosotros manifestamos toda nuestra solidaridad a la familia de Daniel, manifestamos toda la solidaridad a los valientes trabajadores y trabajadoras de Tromerca y de todas las empresas públicas de transporte terrestre que están dando la batalla para prestar un servicio digno a nuestra población. Y además con el compromiso, con las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro de seguir adelante, no nos van a detener. Nosotros vamos a seguir prestando el mejor servicio de calidad aún con las amenazas, con las previsiones debidas, pero aún con las amenazas nosotros vamos a seguir adelante, no nos van a detener. No puede ser que ese grupo, orientado por estos políticos irresponsables que están jugando con la constitución, están jugando con las leyes, están jugando con la paz de nuestro pueblo, que sean ellos los que ganen. No pueden ganar. Así que desde acá, desde el puesto de comando del Palacio del Pueblo, nosotros queríamos dar este reporte de los daños materiales que ocurrieron, terribles, acá en la estación de mantenimiento, en el Cien Pies, pero el terrible parte, sobre todo el terrible parte de Mérida, por la actuación inducida por estos políticos irresponsables. Tenemos que seguir trabajando por la paz, tenemos que seguir trabajando para lograr el sosiego que nuestro pueblo se merece y para seguir construyendo patria. Muy buenas noches a todas y todos. Buenas noches, señor ministro. Tenemos tres preguntas por parte de los colegas de medios de comunicación. Le damos la palabra a Maori Villamizar, de Radio Nacional de Venezuela. Buenas noches, ministro. Uno, queremos saber si ya se tienen pistas de los responsables de los daños que ascienden a 430 mil dólares, como le ha informado a usted, si ya se tienen algunos detalles, algunos responsables de estos hechos violentos. Por otra parte, quería saber si se está asumiendo de manera efectiva el resguardo y la seguridad en instalaciones, instituciones estratégicas públicas del Estado, pues con nuestros funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para resguardar esas instalaciones estratégicas. Y por último, la oposición está llamando a paros, está llamando a una serie de eventos constantemente. ¿Cómo se está garantizando el transporte público durante todos estos días en todo el territorio nacional? Gracias. Bien, bueno, fíjense, lo primero, ya las investigaciones están en desarrollo. Hay suficientes imágenes, fotos, testigos, videos de quienes cometieron esa agresión. Y estamos seguros que los cuerpos de investigación y a quienes les corresponde hacer ese trabajo lo van a hacer. Así como lo han venido haciendo de manera diligente en el marco de la Constitución y la ley con todos los eventos que han venido sucediendo durante estos días. El resguardo de las instalaciones lo estamos haciendo, solo que la actuación violenta, desmedida, la actitud terrorista con la que se realizan estos ataques, sobrepasan el nivel de protección, sobrepasan el nivel de protección que se está haciendo para proteger las instalaciones y proteger las personas que manifiestan cívicamente. No lo que viene luego. Ahora, nosotros debemos insistir. Ya lo veíamos en unas imágenes que denuncian al diputado irresponsable Freddy Guevara, que manda a poner en el desarrollo de estas manifestaciones cívicas, manda a poner en la retaguardia a los encapuchados. ¡Aguántense ahí que todavía no les toca a ustedes! Bueno, Freddy Guevara tiene que responder ante el país por lo que está haciendo. Y el pueblo tiene que identificar quiénes son los promotores de la violencia, quiénes son los promotores de estos crímenes que se están ocurriendo, que están ocasionando dolor en nuestro pueblo. Y además, nosotros insistimos, los trabajadores y trabajadoras de todas las instituciones del gobierno revolucionario, están decididos, estamos decididos a seguir avanzando, a seguir trabajando independientemente de las amenazas. Nosotros vamos a seguir desarrollando la gestión de gobierno que nuestro pueblo necesita para seguir satisfaciendo esas necesidades. Y por otro lado, el tema del transporte se ha venido desarrollando en el marco de la normalidad. Debemos recordar, estos actos violentos, muy violentos, están reducidos a pequeños espacios en pocas ciudades. Muy pequeños espacios. Si tomamos en cuenta el área de todas nuestras ciudades, de todas nuestras poblaciones, en realidad lo que está ocurriendo, que magnifican los medios de la derecha y los medios internacionales enemigos de la patria, ellos lo magnifican como si fuera un evento de carácter nacional, de cobertura en el territorio nacional. Realmente están focalizados y el transporte público se sigue desempeñando de manera normal. Hoy funcionó el metro de Caracas, funcionó el metro de Maracaibo, el metro de Valencia, el metro de Los Teques, funcionó el ferrocarril hacia los valles del Tuy. Hoy funcionaron todos los sistemas de autobuses, de CITSA, de Metrobús, de todos los TRANS que están operativos a nivel nacional. Y los trabajadores y trabajadoras que conducen esas unidades lo están haciendo con el compromiso patrio de garantizar el derecho a la movilidad que tiene el pueblo venezolano para ir a trabajar, para ir a estudiar. Mientras ellos violan el derecho a la libre circulación, el gobierno revolucionario y todos los trabajadores y trabajadoras del transporte público colectivo y del transporte colectivo privado, de ambos, prestan el servicio para que nuestro pueblo se movilice. Para finalizar, señor ministro, tiene la palabra Luis Araujo de Venezolana de Televisión. Ministro, buenas noches. Si usted puede puntualizar, por favor, estados y municipios donde hoy se desenvolveron las actividades con total normalidad en el país, por favor. Con total normalidad, pudiéramos decir, en el 98% del territorio nacional. Donde hubo afectaciones severas, donde concentraron hoy en el este de Caracas, en una pequeña parte del este de Caracas, en el municipio Chacao, en el municipio Baruta del estado Miranda y en la ciudad de Mérida. Focalizado allí en el resto del país, todo estuvo con calma. Así que nosotros hacemos un llamado a que esa calma se extienda a todo el territorio nacional. Muchísimas gracias. Palabras del ministro Ricardo Molina. Como ustedes pudieron apreciar el saldo lamentable de varias unidades de transporte lesionadas, así como también resultó herido el joven Daniel Infante. Y se encuentra en estos momentos siendo recludidas y teniendo la atención médica necesaria. Y fue lo que tenemos por el momento, que nos retornamos con ustedes a los estudios. Adelante. Agradecemos a Luis Araujo por la información, rueda de prensa que realizaba a esta hora el ministro Ricardo Molina, ministro del transporte. Dando un balance acerca de los actos violentos que se registraron el día de hoy, ya lo comentaba él, en Caracas y Mérida. Nosotros vamos a continuar. Y es que grupos terroristas causaron graves daños al campamento del Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Ubicado a la altura del distribuidor Cien Pies. Veamos. Destrucción S. Es el escenario que dejó la nueva convocatoria del ala más violenta de la autodenominada Mesa de Unidad Democrática. En este lugar forzaron portones, agredieron a sus trabajadores, robaron baterías, cemento, material utilizado para la reparación de túneles, más de 20 pailas de aceite de motor, que luego fueron vertidas sobre el pavimento del autopista Francisco Fajardo. La acción de estos grupos vandálicos fue mucho más allá, quemando un camión de cesta que servía para colocar al umbrado público. E incluso rompieron vidrios de ambulancias utilizadas por el equipo de paramédicos en vías expresas. Nosotros fuimos los que atendimos a las personas lesionadas en el guaire. Ah, imagínate. Imagínate tú, unos opositores que estaban allí en protesta, nosotros los atendemos, entonces hoy vienen y nos pagan con estos actos, los cuales se robaron. ¿Qué se robaron más o menos? Segundo, se robaron los equipos de atención avanzada, unos equipos de atención pediátrica, los monitores, desfibriladores, equipos de respiración. Esos son los equipos que los tiene esta ambulancia solamente en nuestra brigada. Una vez más nos preguntamos, al igual que el pueblo venezolano, si este es el tan defendido carácter pacífico de las manifestaciones de la derecha. Estos fueron los actos terroristas que se registraron el día de hoy en el campamento del Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Con esta información despedimos este contacto en directo. Gracias. Gracias.